Fui víctima de abuso de parte de mi expareja, el señor Wilson Suet. Y el Ministerio Público, ni Santiago, ni nadie tomó cartas en el asunto, porque se trataba de homosexual. Ronnie Jiménez se pone a hablar de la supuesta relación que sostuvo con Wilson Suet y Wilson Suet lo va a llevar a lo legal, para que aclare todo esto. Entérate en este video, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete a este canal. Que lo haga mi gente, bienvenidos, esto es La Cantina R. Señoras y señores, en esta ocasión le vamos a hablar sobre Ronnie Jiménez y Wilson Suet quienes divulgan incluso conversaciones y, por lo visto, en esta ocasión a Ronnie Jiménez lo van a someter a la justicia, según Wilson Suet va a ir con toda y hasta que lo vea tras las rejas o sea preso. Antes de iniciar con las informaciones, dale me gusta a este video, compártelo con todos tus amigos en todos los grupos que estés, ya sea de WhatsApp, de Telegram, en Facebook, en todos lados, envíalo para que más personas se enteren de esta noticia. También recuerda que si estás viendo el video en YouTube, dale donde dice suscribirse y luego dale click a la campanita para que seas parte de esta gran familia La Cantina RD. Esto para nosotros es bien importante, así que te esperamos por allí. Dale me gusta a este video para que así la plataforma siga creciendo. Bien, vamos a iniciar. Primero quiero mostrarle un video que subió Ronnie Jiménez luego de que vimos que apresaron a la pareja de Tamara Martínez y también apresaron a la pareja de Amelia Alcántara por haberla agredido a ellas dos. Pues Ronnie Jiménez se queja que por qué a él no le hicieron caso ante una querella que él hizo porque su pareja, según él, lo había agredido. Vamos a ver lo que dice Ronnie Jiménez y luego vamos a ver la consecuencia de lo que Ronnie Jiménez dice aquí. Vamos a ver el video. Saludos, mi gente. Buenas noches. Hago este video porque yo entiendo que la ley debe ser igual de justa para todos. Yo en mi momento revelé en una entrevista que se me realizó en Alofoque Radio que fui víctima de abuso de parte de mi expareja, el señor Wilson Sued. Y el Ministerio Público ni Santiago ni nadie tomó cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque se trataba de homosexuales. ¿Por qué no hicieron nada? Entonces Amelia con el pobre gallero quieren tomar ejemplo para... O sea, quieren tomar el caso para dar ejemplo. ¿Dónde está la igualdad en este país? A diario muchos homosexuales son víctimas de abuso y no tienen voz porque ustedes tampoco ponen ejemplo con eso. Entonces, ¿por qué no detuvieron a Wilson en ese momento cuando yo revelé en esa entrevista lo que pasó? ¿Dónde estuvo el ministerio? ¿Dónde estuvo todo? ¿No entiendo? Yo me río porque la forma en la que él lo hace es como que él lo dijo con el fin de que le hicieran caso de que apresaran a Wilson Sued. Entonces, no le hicieron caso y él hizo este video público. Lo subió a su cuenta de Instagram. Luego de él haber subido el video, sube esta imagen que usted está viendo aquí donde vemos que dice... Luego de esto, muchas personas empezaron a bombardear a Ronnie Jiménez diciendo que esto era falso, que él se estaba inventando todo eso y Ronnie para mostrar que tenía prueba de que él sí estuvo con Wilson Sued, pues agarró y publicó esta conversación que usted está viendo aquí. Son varios screens de pantalla que él posteó, donde vemos que según esta captura de pantalla es una conversación con Wilson Sued. Arriba se puede ver el nombre. Y vemos que Wilson, que se supone el primer que responde o escribe arriba, dice... Pa, baby. Y abajo vemos que él les responde. Y es... Hoy va de cabeza. ¿Para dónde es el party? Y vemos que él les responde... Espera, deja salamearte un chin. Pa, y vemos que les responde... Ja, ja, payaso, dime. Aquí vemos que hay una nota de voz en la cual él no la reprodujo. Eso no lo subió. Y abajo vemos que dice... Ay tú, ¿qué será lo que quiere este? Y abajo vemos que él les responde... Nada, quisiera que estés aquí conmigo, bebé. Y pone... Pa. Entonces, vemos esta otra. Donde vemos que dice... Mira qué foto. Y más con mis malditos bugs. O sea, como sus boxers. Creo que es lo que quiere dejar dicho aquí. Tú me has chapeado por todos lados. A mí, maldito MMG. Bye. Y vemos que aquí, en esta ocasión es Ronnie que está diciendo... Pa. Y él le pone la manita, lo dedito y como que se fue corriendo. Y vemos que sigue diciendo... ¿Dónde estás? Y dice... En una cabaña, coño. Y abajo vemos que dice... No te vas a despedir de mí. Y vemos esta otra que dice... El ex marido tuyo. Arriba. Lo primero que escribe a Ronnie Jiménez. Y vemos que él les responde riéndose. Y dice... Mira, jamás. Esa foto es más grande. Estamos todos y todas con las puertas abiertas. Y la cortaron. Jesús, ni lo conozco a ese. Léeme bien. Jamás me hago fotos. Ni dejo que se hagan fotos conmigo. Gente con la que salgo o me acuesto. Punto. Y vemos que sigue diciendo... Es mi regla. No hay que hablar más nada. Por eso, los problemas contigo. Por las que has tirado sin mi consentimiento. Al contrario, con mi desaprobación y molestia. Y abajo dice... Y lo sabes. Vemos que aquí Ronnie les responde... Ay, tú sabes que a mí se me importa eso de fotos contigo. No voy a hacer nada con eso. Y sigue diciendo... Pero hay muchas que tú la tomas y yo las tomo con tu consentimiento. Porque sabes que no doy para eso. Ahora que estamos más cerca. Otra screen de pantalla sobre la conversación. Y dice... En realidad no quiero vivir aquí, pa. Quiero vivir contigo. Y abajo él le puso... Conmigo. Ay, tú. No sé. Para vivir conmigo debes de tener cojones. Madurez. Seriedad. Adaptarte a mí. Y no dejarme pasar vergüenza ni trabajo. Así que... Tú eres que sabes siempre y cuando todo lo anterior. Sin excepción. Y vemos que Ronnie se ríe. Jaja. Y le pone la carita de enamorado. Y vemos que dice... Nunca pasamos vergüenza ni trabajo. Todo lo hacemos como tú dices. Otro screen de pantalla de la conversación. Dice... Se ríe Ronnie Jiménez. Dice... Descuida. Dale una hora. Esto es ya como en diferentes conversaciones. Porque vemos como que no se enlaza una con la otra. Y dice... Mi amor. Ese es el Ronnie que yo conocí. El que era mima. Aunque después se convirtió en otra fiera. Le pone el emoji de durmiendo. Y vemos que Ronnie le responde... Yo llamé a alguien para que me traiga un dinero. A ver qué pasa. Y dice... Víbora. Le responde. Y él dice... El Ronnie estúpido. ¿Verdad? Y ahí le pone la carita como de indiferencia. Vemos otra conversación. Otro screen de la conversación. La misma carita de indiferencia de Ronnie Jiménez. Vemos que él le dice... Papi. Cuando vengas vamos a hacer lo del parapente. Sí. Concha bro. Está íntima la conversación de papi. Pa. Y vaina así. Entonces... Vemos que Ronnie le dice... ¿Qué es eso? Parece que no recordaba lo que era. Ahí vemos que dice... Oh, ya sé. Yo no lo voy a hacer eso. Tú eres loco. Y se ríe. Y vemos que él le pone... Claro que sí, bebé. Con tu papi. Sí. Y vemos que le dice... No. Eso me da miedo, pa. Después me muero. Y tú vivito y coleando. A estas conversaciones... Él le puso el siguiente texto. Aquí vemos que dice... Querían pruebas. Mírenlas aquí. Y eso no es nada para los que tengo... Sobre mi relación de pareja con él. Entienda que no es una riña. Esto es él ya respondiéndole a las personas que dijeron que él se inventó todo esto. Y luego vemos que sube esta otra conversación donde dice... Si no hice nada. Ese chico me tiene hace mucho. Y aquí vemos que él le responde. Hablar y lo pondré en aviso también con esta conversación. Y este espionaje que le está haciendo para que ellos también... Bueno, aquí está un poquito complicado lo que dice. Pero yo asumo que dice para que ellos también por su lado tomen cartas legales. Y sigue diciendo... A ti hay que mandarte a degollar para hacerle un favor a la sociedad. Te terminaste. Aquí dice te yerminaste. Pero se lee claro que lo que quiere decir es te terminaste de enterrar. Y vemos que Ronnie le responde... Ay, no entiendo. Y él le dice... Muérete. Entonces a esto Ronnie le puso el siguiente texto. Dice... Tu amenaza de muerte cuando me dijiste que me ibas a mandar a degollar, a matar. Eso no es riña. Eso es una amenaza de muerte de ti hacia mí como tu pareja. Entonces luego de esto vemos que Wilson Sued procede a llevar a Ronnie a lo legal. Publica esta cita que usted está viendo aquí. Donde vemos que dice... Requerimiento de citación a Ronnie Jiménez. Dice... Cortés Mentes se le invita a comparecer el 31 del mes de mayo del 2023 a las 2.30 de la tarde por ante el Departamento de Delito Electrónico de la Fiscalía ubicada en la avenida Bartolomé Colón, antigua base aérea, a los fines de ser escuchado con relación a la investigación iniciada por el Ministerio Público por la denuncia interpuesta por el señor Wilson. Aquí él censuró esta parte. En su contra. Y sigue diciendo... Aquí por lo visto no se especifica lo que él censura. O sea, no deja que se vea, no sea que se debe. Y vemos que sigue diciendo... Se le advierte que de no comparecer nos veremos en la obligación de solicitar al juez de la institución una orden de arresto en su contra amparada en el artículo 225 del Código Procesar Penal. Esto él lo subió en su cuenta de Instagram y a esta le puso el siguiente texto. Aquí vemos que dice... Aquí le pone entre comillas... Y sigue diciendo... Y aquí no se está hablando de pajarería ni estupideces, que si uno estuvo con el otro o no, si es cierto o no, en pleno siglo XXI. Bueno, aquí él está hablando claro y diciendo que el hecho aquí no es si estuvo o no. Él no está tratando de que se afirme o se niegue si estuvo con él o no. Entonces, continúa diciendo... Cosa que también debes probar, no con mensajito ni notas estúpidas. Hablo de pruebas ante un juez, no por redes. Aquí se está hablando de otras cosas profundas y penadas por la ley. No quiero lloros ni intermediarios. Quiero pruebas del maltrato, de los golpes que afirmas te di. Pruebas de mi conducta sumamente peligrosa y violentas. Y quiero un perito digital, entre otras cositas. O verte preso. Te metiste al final de una manera fea con quien no debías. Te tragaste el anzuelo legal que no habías tragado nunca, loco viejo. Para todo lo demás, escríbele a uno de mis abogados. Luego de él haber hecho esta publicación, hizo un comentario, el cual lo fijó. Es este que usted está viendo en su pantalla ahora mismo. Donde vemos que dice... Ah, se me olvidaba. Y es para acá, para Santiago, que te pondré a dar viaje. De aquí es el hombre que te obsesiona. Como tanto amas a Santiago, ya sabes dónde te toca. Voy con todo hasta no verte preso. Por mí y por tanta gente que no te han podido hacer justicia por blandengue. Esto fue lo que Wilson publicó ya con respeto a este caso entre él y Ronnie Jiménez. Que pues como le estuve comentando y como usted estuvo viendo, Ronnie Jiménez dijo que cuando fue su pareja, pues este le maltrató. Y que él lo dijo en una entrevista. Y no sé, esto no se fue a lo legal. Mucha gente comentaba que cuando es entre hombres, aunque uno sea homosexual, aunque uno sea, digamos que la hembra de la relación, no es visto igual que cuando un hombre agrede a una mujer. Mucha gente ha comentado esto. Me gustaría saber qué usted opina. Deje su comentario ahí debajo. Sobre esta situación, ¿qué usted cree? ¿Estuvo bien que Ronnie saliera a dar estas declaraciones luego de que ya había pasado tiempo de esto? Deje su opinión ahí debajo. Vamos a compartir este video con todas las personas para que se entienden de esta noticia. Y también, si estás viendo el video en YouTube, dale donde dice suscribirse y luego activa la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video. Y seas el número uno, sea el primero en ver todos nuestros videos. Recuerda también, dale me gusta y esto nos ayudará a seguir trabajando y creando contenido para todos ustedes. Yo soy Javier Luciano, nos vemos en la próxima. Te vi, me viste y nos veremos. Bye, bye.